¡Suscríbete al canal! Segunda Seguros, lleva la póliza de tu auto en tu celular. Podés circular por todo el país y exhibir tu comprobante digital desde cualquier dispositivo móvil. Descargá NetBoss y viajá tranquilo. Estamos en un punto de la sociedad en la que pensamos que con los avances de la ciencia y la evolución de conceptos ancestrales como el de familia, todo es posible. Y en este punto es donde empiezan a surgir las ideas preconcebidas que tenemos de, por ejemplo, cómo tiene que ser una familia, cómo podemos armar una familia. Y a veces el deseo de ser padres avanza con tal fuerza que parece que no puede haber un no como respuesta. Y ahí donde fallan los tratamientos de fertilización o donde la ley tiene huecos en el vientre subrogado, aparece la adopción. Porque siempre estuvo. Porque hay niños que merecen un hogar. Porque está contemplado en la nómina de los derechos internacionalmente reconocidos para la infancia. Pero claro, también estamos nosotros, los adultos, los que queremos elegir cómo formar una familia. Y aparece una noción difícil de desterrar, la del hijo perfecto. Aún adoptando, son muchos más los que quieren adoptar hijos en edades muy tempranas, casi, si es posible, de bebés. Y sin embargo, muy pocos, con la valentía de asumir que adoptar un chico más grande, hasta incluso adolescente, es un desafío de vida que dura para siempre. ¿Existe el hijo perfecto o la familia perfecta? Hoy te invitamos a descubrirlo. La familia, como idea, está cambiando. Hoy se habla de personas con el deseo de construir una familia. Y hay diferentes formas. Formas que se eligen más allá del matrimonio monogámico heterosexual. Para el derecho, hay una amplia variedad de familias. Y muchas formas de convertirse en padres. Ha habido un cambio sumamente significativo desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil en el año 2015, más concretamente en el mes de agosto del año 2015. Si bien ya veníamos desde hacía muchos años atrás, trabajando en pos de introducir muchos cambios en las distintas maneras de pensar la familia, atento a los distintos cambios que la dinámica social fueron produciendo en el ámbito de lo social. Sobre todo, hoy podemos hablar, y el código abre las puertas para esto, a pensar no el derecho de familia así desde una visión tradicional, sino hablar desde el derecho de las familias. Y esto da cabida a las distintas formas de vivir en familia. Desde esta mirada puesta en el reconocimiento de la persona en su diversidad y en su elección del proyecto de vivir en familia y como desee vivir en familia, se abren las puertas a esta forma de construcción de familia. ¡Suscríbete al canal!